La Comay La Comay era un programa de entretenimiento en el que tenías a Maripiri, tenías a Gobernador, tenías a los candidatos y otras herramientas como un gran reality show. Conectó con algo de la puertorriqueñidad, lo que nos entretiene, la pasión, los chistes, las bromas, lo que es tolerable, lo que no es intolerable. De que hasta las noticias las exprimía y sabía exprimirlas. Hicieron una fórmula ganadora. El programa número uno local de la televisión puertorriqueña durante los últimos 12 años. Él es sentirse tan poderoso a que se embriagara de poder y que no me diera consecuencias en algunas cosas que hizo. Pero la pregunta es, ¿se buscó esto? Este señor, José Enrique Gómez Saladín. Fue una indignación que movió a un agente actual en contra de algo que estaba ofendiendo la fibra de quienes nosotros somos como puertorriqueños. Un fenómeno de programa y un fenómeno de su desaparición. La muñeca se lo fue comiendo poco a poco. Yo no recuerdo que hubiera pasado algo así con el programa más visto de la televisión. Se pensaba que era bajándole el rating, no. No era bajándole el rating. Las agencias de publicidad dejaron de pautar. Eso fue mucha presión para WAPA. Y no hay que dudar que la influencia política del partido de gobierno lo borraron del mapa. Esto no es nada más para quejarnos. Aquí vamos a ganar. ¡Suscríbete al canal!